Luego de los hechos violentos de la semana pasada, medios y periodistas alineados al gobierno federal se pusieron a trabajar para sembrar una narrativa favorable a la Cuarta Transformación. Mientras los más rupestres como Vicente Serrano directamente acusaron a la oposición de estar detrás de los hechos de violencia, otros comunicadores más sutiles optaron por un análisis fingidamente equilibrado, como fue el caso de Jorge Cepeda Patterson y Alejandro Páez Varela del canal Sin Embargo. En su emisión en vivo del 15 de agosto, Páez Varela, replicando los dichos de AMLO, afirmó que los medios fungieron como voceros o propagandistas del crimen organizado. El gabinete de seguridad hoy que se trata de propaganda de los cárteles que están básicamente en su campaña de prensa y parece que tuvieron buen eco porque el fin de semana pues sí fue la noticia de las portadas de los medios. No solo eso, sostuvo que los medios de comunicación provocaron la violencia. Lo que salió, pues sí, lo que ellos mismos provocaron, lo que ellos mismos provocaron. Cepeda Patterson, simulando equilibrio periodístico, consideró que hay una genuina preocupación por los hechos de violencia, pero se unió a la propaganda oficialista al decir que la prensa adversa intentó sobredimensionar lo ocurrido. Si hay una genuina preocupación de la opinión pública, evidentemente, ante la escalada de violencia que atestiguamos la semana pasada. A pesar de que hubo muertes de civiles en Ciudad Juárez, para Cepeda Patterson se trata de una mezquindad política de parte de la prensa el haber dado cobertura a los hechos. El hecho de que la oposición, la prensa adversa, intentará sobredimensionar la factura política con cargo al gobierno de López Obrador. En esta mezquindad política, en donde más allá de analizar, revisar un tema que es preocupante para todos, los actores políticos están sacando, intentando sacar raja y llevar agua a su molino de cara a su oposición. Además, el periodista aseguró que los datos sustentan que el gobierno de AMLO ha logrado paralizar la tendencia al incremento de homicidios, sin jamás matizar que los mismos se han incrementado como nunca en esta administración y que la mínima reducción ni de lejos pone a México en los niveles de sexenios anteriores. Los datos dan cuenta de que al llegar la 4T al gobierno logra algo que es significativo y es paralizar la tendencia al incremento de homicidios que venía creciendo sexenio tras sexenio y se había convertido ya en una inercia difícil de parar, una bola de nieve. Tiene mérito el hecho de haberlo por lo menos estabilizado. Cepeda Patterson fue aún más lejos al defender la militarización del país en que se ha embarcado el gobierno de AMLO. Es un error, un falso debate también, plantear las cosas como la opción civilista o la opción militarista. Agregó que durante más de 50 años los gobiernos mexicanos han usado al ejército para combatir al crimen organizado y que en todo caso, AMLO solo busca dar un marco jurídico a algo que de todas maneras ocurre. La intención del presidente es tratar de dar un marco jurídico a algo que de facto se ha estado haciendo de manera irregular e insostenible desde hace mucho, mucho tiempo. Para reforzar su punto, señaló que la capacidad del crimen organizado es tan grande que no se puede combatir con policías y que por eso no se vale descartar los intentos del presidente porque una cosa es el mundo ideal y otra la realidad. La confrontación ya de fuerza que hace muy difícil pensar una solución civilista como si estuviéramos en Suiza o en Alemania por más que quisiéramos que ese fuera el mundo en el que estamos viviendo. Por eso digo que no se vale descartar los intentos que está haciendo el presidente, más allá de que estemos de acuerdo o no con muchos de los matices, simplemente para decir, no, es que el mundo ideal… Paez Varela, por su parte, mencionó que además de los políticos opositores y la prensa que desea el fracaso del gobierno, actualmente hay muchos académicos e intelectuales que ahora critican al gobierno, por lo cual ya dejaron de ser respetables. En la academia, Jorge, yo veo ahora una gran cantidad de académicos que en su momento eran neutrales o respetables, ahora ya en consigna contra este gobierno, lo cual despoja a la sociedad de datos fiables. Estas fueron unas cuantas muestras de cómo, desde sin embargo, se nutre y fortalece la propaganda oficialista que calumnia a los medios críticos al gobierno y defiende la inaceptable militarización del país.